El hombre del saludo. Lente a la pelota, a ver si lo canta, señoras y señores, amigos de la tina. Posibilidad para nuestra Blanqui Roja. Levántese de más. Ha listo garganta porque está listo Gianluca. Este es Romero. 39 minutos. Mirada, fija en el balón de Gianluca, ya a referencia al arco. Va Gianluca a la padula y está, vale, pegóooool. De la Blanqui Roja tuya, de la Blanqui Roja mía, de la Blanqui Roja nuestra Gianluca la padula una vez más. Aparece en esta nueva era para encender nuevamente esa ilusión. Dos para Perú, uno para El Salvador. Gianluca la padula de penal. Qué fierrazo le metió Gianluca la padula. Un fierrazo como el de hacer a San Equipa. Gana nuestra Blanqui Roja 2 a 1. Y llega de penal el tanto peruano, el segundo del equipo nacional, Gianluca la padula. El 9 que apareció, el 9 que llegó desde Italia para hacer felices a todos los peruanos. Gianluca la padula cambió penar por gol. Él participa en la jugada, Checho, y define con mucha categoría. Exactamente, en el tanto peruano.